Bienvenidos. Este es el momento que vamos a compartir con ustedes en los festejos de la semana del yoga desde la Federación Sudamericana del Yoga. Queremos primero agradecer al señor embajador por la invitación y organización de este evento y a todas las escuelas y maestros participantes, permitiendo que manifestemos la unión en yoga. En estos días en que nos quedamos en casa, para que nuestros alumnos continúen con sus prácticas, hemos cambiado los elementos que usamos habitualmente en una clase por elementos que todos tenemos en casa. Hoy vamos a utilizar una silla y un collón. Para comenzar, me voy a sentar derecho con la columna recta. Asegurate que tus pies estén bien apoyados. Si no llegan al piso, pon un almohadón, algo sobre qué apoyar. La columna recta, el pecho alto, el ombligo empujando tu cintura hacia atrás, los isquiones bien atrás, los hombros hacia abajo y hacia atrás, la zona cervical larga, recta. Tu cabeza descansa cómoda y proyecta la coronilla hacia el cielo, el mentón siempre paralelo al piso. Apoya una mano entre el ombligo y el pecho y la otra sobre el pecho. Y tómate un momento para observar tu respiración. Solo observar cómo llegaste a este momento. Cómo estás respirando. Sin tensionar ni los hombros ni las manos, sin esfuerzos que te resulten desagradables, vas a llevar el aire primero hacia la panza y vas a seguir tomando el aire hasta que suba el pecho. Y vas a exhalar desde la panza y a seguir sacando el aire hasta que baje el pecho. Inhalo, primero el aire hasta que se mueva el pecho. Exhalo, sacando el aire desde la panza y sigo hasta que baje el pecho. La próxima vez, cuando completes tu inhalación, trata de tomar un poquito más de aire. Exhala desde la panza, se hunde el ombligo, baja el pecho y saca otro poquito de aire. Inhalo. Toma otro poquito de aire, otro poquito. Exhalo. 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 Saco otro poquito, otro poquito. Inhalo. Inhalo. Toma otro poquito de aire, otro poquito, otro poquito. Exhalo. Inhalo. Saco otro poquito de aire, otro poquito, otro poquito. Lleva tus manos a las costillas y observa ahora que ya respirás con la capacidad completa de tus pulmones, llevando primero el aire hacia el aire hacia la zona abdominal. Después moviendo costillas y pecho. Inhalo. Relaje los hombros. Relaje las manos. Relaje las manos. Una respiración más. Inhalo. Tomo otro poquito de aire Otro poquito Exhalo Saco otro poquito de aire Otro poquito Inhalo Tomo otro poquito de aire Otro poquito Otro poquito, exhalo, saco otro poquito de aire, otro poquito, otro poquito, relajo mis brazos, hace tres respiraciones profundas, tratando de sentir como se llenan completamente tus pulmones de aire, de energía. Cómo se vacían completamente de aire, de toxinas, y en este momento de cualquier pensamiento que pueda distraerte de tu práctica. Ahora, toallón en mano, tomándolo con las manos separadas, el ancho de las caderas, vamos a comenzar a movilizar las articulaciones. Empuja con el ombligo tu cintura hacia atrás, lo más cerca posible del respaldo. Inhalo, con las panzas, costillas, pecho, y elevo los brazos con el toallón bien lejos, hasta la altura de mis hombros, no más alto por la mano. Inhalo, exhalo y bajo, aprieto bien el ombligo, elevo el pecho, inhalo, exhalo. Ombligo, adentro y arriba, relajo los hombros, relajo los dedos de las manos, no necesito hacer fuerza para subir una toalla. Inhalo, inhalo, exhalo, suave, relaja los codos, relaja las muñecas. Inhalo y me quedo arriba, y al exhalar, roto mis hombros para llevarlos hacia atrás, tratando que toquen el respaldo de la silla, sin que la cintura se acerquee. Inhalo, inhalo y relajo, exhalo, hombros atrás, a tocar la silla, y la cintura también. Inhalo, exhalo, cintura, homóplatos, hombros a la silla, y inhalo, aflojo, deshalo despacito. Inhalo, inhalo, y esta vez, ombligo bien apretado, hombros abajo, elevo por encima de mi cabeza. Exhalo, aprieto el ombligo, empujo bien los glúteos hacia atrás, llego a estallar hasta mis pies. Inhalo, inhalo, mentón al pecho, voy pegando mi columna al respaldo de la silla, la llevo sobre mi cabeza. Exhalo, bajo suavemente, relajo el cuello, aflojo el interior de la boca. Exhalo, inhalo, mentón al pecho, columna que se va pegando al respaldo de la silla. Elevo por encima de mi cabeza, hombros hacia abajo, toda tu columna pegada a la silla. Exhalo. Dejá el cuayón en el piso. Redondea la espalda. Eleva suavemente tu columna. Acomodate en la silla. Eleva la pierna derecha, relaja tus brazos y hombros, y hace círculos desde la cadera. Hacia un lado, hacia el otro. Luego con la pierna izquierda, columna recta, ombligo apretado, hombros y brazos relajados. Y hacia el otro lado. Voy deteniendo el movimiento. Voy a elevar la pierna derecha. Voy a girar para que ya no me quede la espalda hacia el respaldo. Y voy a cruzar la pierna derecha sobre la izquierda. Cerrando bien ese cruce. Voy a pasarlo por encima de mi cabeza, hacia la espalda. Si tenés problemas de manguito rotador, vas a cruzarlo por delante, en lugar de llevar el brazo hacia arriba. Aprieto el ombligo. Aprieto el ombligo. Saco pecho, inhalo. Exhalo y estiro. Del toallón como si quisiera estirarlo. Aprieto el ombligo. Exhalo. Inhalo. Exhalo y estiro. Abro el pecho, estiro la cintura, columna recta, tu cabeza descansando sobre el cuello largo. Aflojo, exhalo. Inhalo en reposo. Exhalo. Saco pecho, aprieto ombligo, cintura estirada, coronilla alta. Aflojo. Bajo el brazo derecho, roto el hombro, la muñeca, inhalo y llego hacia atrás y abajo. Brazos, hombros, juntando homópatos. Relajo la tensión. Apoyo el pie derecho, elevo rodilla izquierda y la cruzo, cerrando bien el cruce de mis piernas. Llevo ahora el brazo izquierdo por encima de mi cabeza, por detrás. Alargo la columna, aprieto el ombligo. Exhalo y estiro, saco pecho, aprieto el ombligo. Inhalo y aflojo. Inhalo. Exhalo y estiro, coronilla alta, cuello largo, un mentón paralelo al piso. Exhalo. Inhalo en reposo. Exhalo. Exhalo y aflojo. Abajo el brazo izquierdo. Saco pecho, junto homópatos, mentón paralelo al piso. Descruzo piernas. Exhalo y bajo. Dejá tus brazos en la línea de las caderas, que no hagan fuerza a los hombros y permití que se relaje el cuello, la boca, el entrecejo. Suelto el tuallón. Evo suavemente la columna. Y me voy a parar. Despacito, con cuidado. Voy a colocar la silla de frente a mí. Apoyo. Apoyo mis pies derecho, cola, ombligo apretado, el pecho alto. Relajo los hombros. Y al exhalar, alargo mi columna hacia el respaldo de la silla. Dispare la silla. Tus pies separados en la ancha. Tus pies separados en la ancha de las caderas. Los dos en la misma línea. Tu espalda pesa hacia el piso, rodillas relajadas y esquiones empujando hacia atrás. Deja que los homócratos empujen el pecho hacia el piso. Flexiona un poquito más las rodillas, elevo la pierna derecha y al exhalar la estigo hacia atrás, bien lejos, en la línea de tu cadera. Exhalo, traigo la rodilla derecha adelante y apoyo el pie con los dedos justo debajo de la silla. Apoyo las manos sobre el asiento de la silla, flexiono los codos, los descanso sobre la silla. Me apoyo en el pie derecho que está adelante y llevo mi pie izquierdo más atrás. Apoyo metatarsos y roto la cadera para que los dedos miren hacia la izquierda. Tus dos talones en la misma línea. Tu codo derecho apoyado delante de tu rodilla derecha que se flexiona un poco más. Tus dedos del pie están debajo de la silla. Tu rodilla llega a tocar el asiento. Inhalo y elevo el brazo izquierdo. Y voy a pasar los ojos de mi cabeza para tocar el respaldo de la silla. Si el cuello te molesta, mirás la silla. Si no te molesta, deja que siga la línea de tu columna. Tres respiraciones y con la exhalación elevo el brazo izquierdo, empujo con la mano derecha a la silla. Elevo mi columna. Miro hacia la silla. Mi peso al pie derecho. Giro la cadera izquierda. Flexiono la rodilla. Junto palmas. Elevo brazos. Saco pecho. Relajo hombros. Exhalo y bajo. Apoyo las manos en la silla. Llevo mi pie derecho atrás. Traigo mi pie izquierdo más adelante. Vuelvo a alinear mis pies en la misma línea. Separados el ancho de las caderas. Apoyo los codos. Relajo el cuello. Boca. Flexiono levemente las rodillas. Todo el peso a mi pie derecho. Al exhalar, elevo la pierna izquierda. En la línea de tu cadera. Elevo las manos para que lleguen a la parte superior del respaldo. Exhalo. Flexiono la rodilla izquierda. El pie con los dedos debajo de la silla. Apoyo los codos. Flexiono la rodilla izquierda. Levanto el pie derecho. Lo llevo más atrás. Con los metatarsos apoyados en el piso. Roto la cadera. Los dedos miran hacia la derecha. Al niño. Mis dos talones. Codo delante de la rodilla izquierda. Inhalo arriba. Brazo derecho. El hombro empuja hacia atrás. El homópeto se acerca a la columna. Exhalo y estiro el brazo. Por encima de mi cabeza. Como te dije antes. Si molesta el cuello, miras el asiento de la silla. Si no molestas, sigue la línea de la columna. Arriba el brazo derecho. Exhalo y regreso. Apoyo los dedos del pie derecho. Flexiono la rodilla. Elevo mi columna. Junto palmas. Las llevo sobre mi cabeza. Palmas al pecho. Deshalo suavemente. Llevo mi pie. Izquierdo atrás. Separo mis piernas. El ancho de las caderas. Flexiono levemente las rodillas. Y empujo los isquiones hacia atrás. Y empujo los isquiones hacia atrás. El sacro hacia el techo. Y mi cabeza pesa. Llevo la mano derecha hacia la pierna izquierda. Lo más abajo que puedas. Flexiono el codo derecho hacia el piso. Y miro hacia la izquierda. Por debajo de mi cabeza. De mi brazo izquierdo. Flexiono un poquito más las rodillas. Regreso. Exhalo y llevo. Mano izquierda hacia la pierna derecha. Lo más abajo que puedas. Miro hacia la derecha. Por debajo de mi brazo derecho. Sentí como se estira el pecho, la axila, la cara anterior, el brazo derecho ahora. Flexiona tu codo izquierdo hacia el piso. Y permití que se estire la zona dorsal del lado izquierdo. Voy a regresar con las manos hacia el piso. Camino con las manos hacia los pies. Rodillas flexionadas. Mentón al pecho. Redondeo la espalda. Hombros atrás. Acerco piernas en ancho de hombros. De caderas. Y voy a pararme ahora de espaldas a la silla. Junto palmas. Flexiono rodillas. Extiendo mi columna. Apriendo el ombligo. Empujo con la base de mi columna hacia el piso. Y al exhalar bajo. Manos al piso. Relajo el cuello. Voy a apoyar de a una las rodillas en el piso. Las manos debajo de los hombros. Si te molestan las rodillas. Podés seguir de pie. Con tus manos o codos apoyados sobre la silla. Y las rodillas relajadas. Si te molestas solo una rodilla. Usa el toallón. Lo ponés debajo de la rodilla que molesta. Tus rodillas separadas el ancho de las caderas. Exhalo y traigo la rodilla derecha hacia el pecho. Y llevo la nariz hacia la rodilla. Al exhalar. Estiro. La pierna derecha. Y apoyo los metatarsos. Y la punta de los dedos. En la silla. Exhalo y empujo. Con el talón bien atrás. Aprieto la cola. Exhalo. Flexiono la rodilla. La traigo hacia el pecho. Frente a la rodilla. Vuelve al piso. Exhalo y traigo. Rodilla al pecho. Rodilla izquierda. Nariz a la rodilla. Exhalo y extiendo. Metatarsos y dedos en la silla. Empuja el talón hacia atrás. Contraigo glúteos del lado izquierdo. Exhalo y regreso. Nariz a la rodilla. Rodilla izquierda al piso. Como siempre, separadas el ancho de las cadenas. Exhalo y estiro. Pierna derecha atrás. Contraigo glúteos. Contraigo ombligo. Subo la pierna izquierda. Aprieto ombligo. Aprieto cola. Las manos empujan el piso. Para que los hombros no hagan fuerza. Bajo pierna derecha. Bajo pierna izquierda. Caderas al piso. Me voy a sentar. Acomodo esquiones. Llego de a una. Las piernas. Sobre la silla. Engancho con el toallón. La pierna derecha. Arriba el pecho. Alta la coronilla. Contraigo ombligo. Y en la exhalación. Elevo. La pierna derecha. Estirando el empeine. Arriba el pecho. Flojos los hombros. Floja la boca. Mentón paralelo al piso. Si podés. Sostene con los dos bordes de la toalla con la mano izquierda. Y eleva tu brazo derecho llevándolo un poquito más atrás que tu oreja. Exhalo. Exhalo. Flexiono la rodilla. Regreso. Regreso. Tomo con el toallón el pie izquierdo. Exhalo. Estiro el empeine. Saco pecho. Saco pecho. Aprieto ombligo. Mentón paralelo al piso. Exhalo. 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 Sentí tu fuerza y tu equilibrio. Tu apoyo en la tierra. Exhalo. Descanso Vamos a probar con ambas piernas Si no podés, no te tironés, no te hagas mal Simplemente volvés a hacerlo de a una Saco pecho, aprieto el ritmo Flexiono codos para que los hombros no hagan fuerza Si podés, suelta el toallón Eleva tu brazo Aunque tiemblen las piernas Flexiono rodillas Apoyo pies Bajo suavemente Deslizo piernas Me acerco un poquito más Apoyo los codos en la silla Descanso mi frente sobre la silla Relajo hombro Y digo despacito que no Con la boca entreabierta Hombros abajo y atrás Codos relajados Muy chiquito Muy lento Decimientos locales Actividad Dejare el movimiento Dejare el movimiento Y desde el movimiento debajo de los codos Y arreglar de los codos Entonces nosotras Dejare el movimiento movimiento se detenga, flexiona codos, apoya los pulgares donde comienzan las cejas, deja tus otros dedos relajados sobre tu cabeza, no toques los globos oculares, sino los huesos donde comienzan las cejas, deja que tu cabeza pese allí, empuja hombro hacia abajo, hombro adentro, relaja la boca, labios y lengua, relaja los brazos, flexiona las rodillas, voy a hacer con el toallón antes de acostarme un rollito bien chiquito, me voy a acostar de costado y luego boca arriba, mis pies y rodillas separados en ancho de las caderas, aprieto el ombligo, contraigo glúteos, y luego las cadenas y coloco el rollo debajo del saco, relajo los brazos y hombros, en la exhalación traigo de a una las rodillas al pecho, y luego piernas, el mentón al pecho, se relajan los hombros, se afloja la boca, y luego la boca arriba, flexiona de a una las rodillas si tu silla está bien apoyada que no puede deslizarse lleva tus pies sobre la silla si no, los pones de nuevo en el piso apoyando talones sobre la silla exhala y subo llevo el rollo hasta la cintura y apretando el ombligo bajo despacito mi columna hacia el rollo de toalla relajo brazos traigo de a una las rodillas al pecho y estiro mis piernas hacia atrás busca con tus manos las pantorrillas, los tobillos, los talones o los dedos asegúrate que hombros y homócratos queden en el piso mentón al pecho boca entreabierta labios relajados respirá mientras cede tu musculatura posterior relaja los brazos flexiona tus rodillas volve suavemente los pies al piso contraigo glúteos los elevo, elevo la espalda y empujando con el ombligo la columna la columna voy apoyando la vértebra por vértebra en el piso si querés descansá pantorrillas y pies sobre la silla si no, dejaros en el piso como estés más cómodo asegurándote que puedas apoyar tu cintura en el piso cuando tu espalda esté cómoda si querés podés usar el rollo de toalla como almohada para que tu cuello no haga fuerza vas a comenzar vas a comenzar a dibujar con la punta de la nariz un ocho muy chiquito y muy lento deja que el movimiento de la nariz se vaya definiendo descansa tus manos sobre el abdomen observa el movimiento de la respiración trata de recordar como respirabas cuando recién comenzamos sentí fluir el aire la energía la vida a través de tu cuerpo permitite soltar toxinas emociones que no te sirven pensamientos que no te ayudan cuando exhales saca un poquito más soltar un poquito más inhala y sentí la vida que fluye a través de vos los dientes a través de la vida a través de la respiración a través de la respiración pero diente en esteéré como respiraron así que no te sirven Deja que el aire te recorra y cuando te des cuenta que estás pensando en otra cosa Simplemente volve a la respiración Tus párpados pesan El entrecejo se relaja La boca se entreabre Y descansa La boca se entreabre Inhala profundamente Toma un poquito más de aire Un poquito más Y exhala Largo y lento Inhala profundo Toma un poquito más de aire Estirate Y despresate como si reciente despertases Lleva las rodillas al pecho Ponete de costado Despacito te vas a ir sentando Con la columna derecha El pecho alto Puedes poner el rollo de toalla debajo de la cola para apoyarte mejor Y alinear la postura de tu columna Lleva el pecho Lleva el pecho El dorso de la mano izquierda Por encima de la mano derecha Y engancha los dedos Con tus pálpados cerrados Lleva los ojos hacia el entrecejo Con tus pálpados cerrados Y engancha los dedos Con tus pálpados cerrados Loka Samastap Sukino Babatubu Loka Samastap Sukino Babatubu Om Shanti Shanti Om Shanti 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 Loka Samastap Sukino Babatubu 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 Que todos los seres en todas partes sean felices y libres Me inclino para agradecer Por todo lo que recibo Por todo lo que este tiempo me está enseñando Por todo lo que recibo Sonrío Parpadeo Despacito voy desarmando Muchas gracias Gracias Un saludo Abre a la Bordeaux Abre a la Gracias por ver el video